bueno qué tal mi gente no sé si se acuerdan de este lugar fue uno de los primeros vídeos que hicimos de línea salvaje eso fue en el tiempo de invierno ahora estamos en verano vamos a ver cómo nos va esta vez se supone que para verano hay más cantidad de camarones y entonces el robalo entra también a reproducirse por acá así que quizás no vaya mejor bueno vamos a la aventura a ver cómo nos va por aquí bueno mi gente este es el área de gorgona el río chame miren qué belleza está un poco sucio porque arriba está como echanzando un poco el río mientras escaleras ay dios mío ojalá no me caiga por aquí ayúdame compañero quedando con unos sacos y una deima gracias compañero bueno vamos para la aventura dicen que cómo está el camarón ahorita mismo vamos a tirar un par de de atarraya a ver cuánto sacamos qué tal mi gente vamos caminando río abajo vamos viajando hacia un lugar que le dicen charco las piedras que es casi llegando a la desembocadura del río a ver si encontramos más camarones que es lo que estamos buscando hoy y si tenemos suerte algunos peces miren esta belleza del lugar ahora mismo está un poco sucio no porque por cabeza de agua o cosas así sino es que más arriba están represando y el agua está así chocolate por el día está bonito así que vamos a continuar bueno gente compañero le acaba de tirar aquí mismo mira y hay más grandes en las noches miren bueno vamos a ver cómo nos va aquí en el autocompañero le acaba de tirar vamos a ver si sacas algo ¿Viene? ¿Viene? Nada ¿Sacate otro? ¿Dónde está? Ya Mira Llevo una docena ahí A un tiro ahí pues Bueno gente Aquí Loli acaba de tirar Para sacar un camarón Y salió un robalo Parece que hay robalo en el área Vamos a ver pues Va a derrobarlo Aguantamos ahí Ya se aguanta aún Salgo rica Viene gente Que bello se ha derrobarlo Saca del río se ha derrobarlo Vamos a continuar Para ver si sacamos más Estamos aquí Estamos aquí miren Por este Montezar Estamos en busca de ¿Cómo que dice Loli? Ya se tiene que venir Ya se tiene que venir Charco de las piedras Dice Vamos a hacer Charco de las piedras Dice que allá donde está el camarón De los dioses Vamos a hacer un par de las piedras 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 Bueno gente Aquí salimos Del monte Ya estamos llegando Creo yo Estamos más allá de la mitad Mira Mira la diferencia Ahora como se ve el río Yo creo que es la misma Si salomamos Panameño Carajo Salom 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 Si no eres Panameño Que verdad te pasa Mira que belleza del río Fíjate Que belleza del río Mira Clarito Ancho Esta para bañarse fino Fíjate Mira el agua Verdecito y clarito Esta es la parte de atrás Estamos cerca del camarón Cerca cerca Bueno Nosotros estamos en busca del camarón Así que Continuamos Bueno gente Ya llegamos aproximadamente Como un arrepico del camino Y todavía no llegamos al lugar Así que Vamos Miren que bonito este río Virgen Lejos de la sociedad Ahí vamos Ahí vamos De buen cardio Buen cardio Para la gente Bueno mi gente Llegamos al famoso charco de las piedras Estamos aquí Tirando cuerdas Llegamos un poco tarde Ya miren la hora que es Son como las 3 de la tarde Los muchachos Parece que vieron un robalo Por aquí grande Y están viendo Para decirlo Atrapan Eh Aquí les voy a mostrar algo Que también Es interesante Miren Por el camino me encontré Pedazos de tinajas Eh No se de quien sean Tienen que sean Algunas tribus Allá arriba de la montaña Por toda esta área Hay mucho cuarzo Y tinajas Miren que belleza Ojalá me encontrara Una completa Se para dios Cuantos años tiene esto Hay muchas Bueno Vamos a ver si Tenemos suerte De atrapar un robalo aquí Los compañeros Yo soy el niño light Ajá El niño light Bueno mi gente Ya terminamos No pescamos nada Pero Cumplimos nuestro objetivo De llegar Al famoso Urubacha con las piedras La marea No nos favoreció Porque La marea ya está Bastante baja Esto aunque es agua dulce Igual aquí le entra marea Porque está bastante cerca De la desembocadura Bueno Aquí nos vamos a despedir Con el niño light Dale Dale El niño light ¿Qué es la mano? El niño light ¿Miren? Guau ¿Eras otra mano también? Las dos light Eso es Bueno mi gente Así nos despedimos Esto es Línea Salvaje ¿Ear las cosas? La marea Las dos light Esos El niño light Esos Esos El niño light